Muy pero muy buena tarde amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia. Ya saben que soy orgullosamente colombiana. Espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en este hermoso día haciendo labores de hogar y por supuesto de jardinería también cuidando aquí a estas hermosas niñas que son nuestras plantas. Y hoy amigos vamos a bañar estas señoritas, vamos a darles un buen chapuzón, un buen baño, una buena refregada para que queden bien rozagantes, queden muy fresquitas, miren que están todas empolvadas, están muy feitas porque no se han bañado estas hermosas señoritas. Algunos me han dicho que como las baño ya les voy a explicar como lo hago pero antes amigos algo muy importante y se trata del sustrato para poder bañar estas hermosas señoritas y que no se pudra su raíz debemos de colocarle un sustrato muy suelto a base de tierra de capote, cascarilla de arroz y estopa de coco triturado ya que esto proporciona un buen drenaje no me refiero al drenaje de la maceta, los huecos que tiene la maceta también es muy importante pero el sustrato, miren por ejemplo esta planta hace días que no la baño, miren pero esto hace que retenga la humedad la estopa de coco, ¿por qué? porque tiene un buen sustrato pero tampoco está encharcada como ustedes pueden observar, miren miren el sustrato como está y si lo hacemos más abajo está igual bueno entonces recuerden para que ustedes puedan bañar estas señoritas deben de tener un buen drenaje el sustrato vamos a bañarla bueno y para bañar estas señoritas vamos a utilizar una media para refregar sus hojas para restregarla así como nosotros nos restregamos pero más suave, lógico y un jabón que sea de barra, que sea de lavar ropa, no importa la marca ustedes a veces me dicen ¿qué marca de jabón? no, no importa la marca del jabón que estén utilizando lo importante es que sea en barra de lavar ropa y una media vamos a humedecer y comenzamos a bañar nuestra niña si ustedes le han colocado un buen sustrato, no tengan un buen sustrato que tenga buen drenaje no tengan temor de bañar sus señoritas pero si no le tienen un buen sustrato a sus niñas, mejor les aconsejo de que no las bañen bueno ya la hemos humedecido, ahora tomamos las hojitas, ya tengo aquí el trapito con el jabón tomamos las hojitas y comenzamos a estregar muy bien y esto es algo muy importante ¿por qué? porque esto ayuda a repeler las plagas de nuestras señoritas, las plantas miren, la vamos refregando así de esta manera miren, ya la hemos estregado todas sus hojitas con mucho cuidado, con mucha delicadeza esto no le va a hacer daño a la... también lo podemos estregar por el embés de la hoja esto no le va a hacer daño al sustrato ya que el sustrato tiene un buen drenaje y aprovechamos y también bañamos las señoras macetas ahora vamos a enjuagar nuestra señora aglaonema reina bueno, ustedes dirán, siempre me preguntan, no le hace daño el jabón que le cae al sustrato para nada antes le ayuda a repeler las plagas, los parásitos que tienen, de pronto tenga el sustrato miren, las hojamos de esta manera y así vamos a hacer con todas nuestras señoritas las plantas miren como ha quedado de preciosa esta señora aglaonema reina o dúo ha quedado muy preciosa, bien fresca, bien hidratada vamos también a bañar este señor Filodendon Inve y de una vez le vamos a quitar las hojitas que de pronto estén ya avejentadas como esta, miren entonces vamos a quitarla, la desgajamos y mírenla cuando vamos a hacerle limpieza a nuestras señoritas aprovechamos y le quitamos hojas secas que de pronto ya tengan o que estén avejentadas hacemos lo mismo, lo mojamos y luego vamos a refregar sus hermosas hojas no olviden amigos de suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les anuncie cuando se suba un nuevo contenido también les invito a seguirme en mi otro canal que se llama Liliana Arte y Más bueno de la misma manera vamos a refregar todas las hojitas y las vamos a enjuagar luego miren ya lo tengo aquí todo enjabonado ahora vamos a darle un delicioso baño vamos a quitar el jabón no olviden quitarlo también por el envés de las hojas es muy importante miren y así ha quedado ya este señor Filodendron Inve ya bañadito ha quedado también muy hidratado y miren este lo tengo sembrado aquí en esta olla que hicimos de reciclaje en esta maceta de reciclaje en una olla vamos también a darle un delicioso baño a este señor miren como está de grande y frondoso vamos también a bañarlo igual como hemos hecho con las otras bueno estoy hoy terminando de enjuagarlo este es mucho más fácil de bañar porque sus hojas son más largas son más gruesas más resistentes y ya que hablo de resistentes amigos tenemos que sacar tiempito cuando vamos a bañar por ejemplo la cheflera también se puede bañar darle un rico baño pero pues ella es mucho más de las hojas más pequeñas más menudita miren aquí la tengo y también la voy a bañar con mucho cuidado con mucha delicadeza lo vamos a hacer ya la estoy vamos a jabonarla también miren ya la terminé de enjabonar ya refregue sus hojitas tiene que ser con mucha delicadeza con mucho cuidado ahora la vamos a ahogar muy bien que no le quede jabón recuerde que esto ayuda a repeler las plagas a ella le da mucha cochinilla y de otra cochinilla de cascarón y cochinilla algodonosa pero con el baño repelemos toda esa clase de plagas bueno mis amigos y así como he bañado estas plantas voy a hacer con todas las demás con las plantas de interior las estoy bañando a estas señoritas las he sacado para acá para el patio para bañarlas espero que este vídeo les haya gustado muchísimo y lo pongan en práctica y no olviden de colocar un buen sustrato que tenga un buen drenaje para que sus plantas no se vaya a podrir o a sufrir de encharcamiento que estén muy pero muy bien y nos vemos en un próximo vídeo